¡Suscríbete al canal! Por aquí, ¿vale? Esto simplemente estamos a cara a cara simplemente pues para daros las gracias porque sigáis viendo mis vídeos, porque si los sigáis apoyando, ya sabéis que los likes y los comentarios ayudan mucho a que los vídeos se recomienden, lleguen a más personas, tengan un poquito más de interacción, de fluidez, que se muevan por aquí y por allá en los feeds de la gente, así que de verdad muchas gracias a los que los sigáis haciendo y a los que veis los vídeos también, ¿vale? Así que de verdad, muchas gracias. Gracias. Hoy me parece hacer una room en el nuevo archivo con algún personaje al azar, me da igual cuál, y si fuese Andrómeda mejor porque lo han actualizado, le han cambiado muchas cosas, sobre todo a la versión Tainted. Y nada, quiero probar los nuevos ítems y poquito más. Y también algunos mods que he introducido, he puesto un mod nuevo, un boss nuevo en Yeyena, he puesto también algunas cosillas en la interfaz y tal, os iré contando a lo largo del vídeo. Y nada más, últimamente he puesto algo de edición en los vídeos, lo del Discord y sígueme por aquí, suscríbete por acá, ¿vale? No sé qué os parece, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Os parece guay? Me encantaría que me lo dijerais, que me dejarais un poquito de feedback sobre cómo mejorar aún más los vídeos. Últimamente estoy editándolos, o sea, es que de verdad, estoy editando los vídeos y renderizando y demás. Antes simplemente grababa y subía directamente a YouTube, ahora los estoy pasando por el Filmora, los estoy editando y tal, y los estoy subiendo con algún tipo de edición. Pero no me da tiempo a meter memes, ni sub, ni esas cosas, porque son muchos vídeos al día, a veces no me da tiempo. Pero bueno, me gustaría que me dejarais un feedback abajo en la descripción de qué podemos hacer, de qué os gustaría ver, ¿vale? Quizá una nueva serie, quizá un nuevo tipo de reto o desafíos, algún tipo de vídeo en concreto. Quiero seguir trayendo los vídeos de 10 indies en 10 minutos, quiero introducir otras cosas más que he pensado, algún tipo de indies, 3 indies que deberías jugar, 5 indies de supervivencia que deberías probar, cosas así. Me gustaría ir trayéndolas poco a poco al canal, lo que no sé si a modo de gameplay o con un poquito de análisis, ¿vale? No sé, dejadme un poquito de feedback en los comentarios de verdad, cómo podemos mejorar aún más el canal, qué podemos hacer en los vídeos y en las series y en los juegos como Repentance para que gusten más, para que atrapen más a la gente, para que se recomienden, no sé, ¿vale? Yo estoy enamorado de este canal, quiero seguir haciéndolo hasta que me muera, adoro mi canal de Only Indies, lo adoro con todo mi corazón y voy a seguir trayéndoos todos los juegos que me sean posibles, ¿vale? Sé que me recomendáis juegos y demás, pero yo pido claves, a veces no me las dan, a veces sí, a veces tarda, a veces me los tengo que comprar, dadme tiempo, ¿vale? Sé que me habéis recomendado un juego que se llama Alina of the Arena, que está muy bien, es un roguelike, he pedido clave hoy, hace un ratito, si no me la dan me lo compraré, no pasa nada. Y también traeré algunos triple A's, como el Red Dead Redemption 2, quiero jugarlo en Twitch, dentro de poco, el The Ring, que saldrá dentro de poco, también me lo voy a pasar en Twitch y lo voy a resubir a YouTube. Y mil cosas, ¿vale? Así que nada, no os doy más por culo, gracias por estar ahí, gracias por seguir viendo mis vídeos, gracias por todo y vamos a disfrutar del vídeo, ¿vale? Aquí estamos, quiero hacer una partida en este archivo, random, como siempre, si me toca Andrómeda sería maravilloso. ¡Ah, Lázaro! Bueno. Bueno, como veis arriba, hay un indicador, bueno, hay dos indicadores nuevos en la interfaz, ¿vale? Tenemos arriba un indicador de qué objetos tenemos para resucitar. En este caso, como es Lázaro, tenemos las vendas de Lázaro, te lo indica arriba. Si tienes el Dead Cat también, si tienes el collar de Guppi, si tienes Huda Shadows, etcétera, etcétera, te marcará arriba con un indicador para que sepas cuál es el siguiente objeto que se va a utilizar al resucitar y el porcentaje que tiene. Y también tenemos a la izquierda donde el daño, un multiplicador. Es un mod que ha salido hace poco, los pondré en el canal de Isaac Mods. Y nada, lo pondré en el canal de Isaac Mods si lo queréis utilizar vosotros, ¿vale? Te indica el multiplicador que tienes actualmente de daño, para que sepas cuánto te va a dar los ítems, etcétera, etcétera, y cuánto multiplicador tiene el propio personaje. Eh... Deberemos matarnos, ¿no? Igual lo suyo es matarnos. Vale. Ok. ¡Shot the speed up! ¡Ah! Vale, y ahora con cuidadito, no nos muramos ahora. ¿Por qué te matas, Herrier? Pues para aprovechar el multiplicador de daño que tiene este personaje al resucitar, ¿vale? Eso sí, pierdes... Eh... Los corazones que tenías, que son bastante valiosos. Pero ya lo recuperaremos. Oye, eh... Sloth, te callas. Gracias, bebé. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¿Veis? Ahora el multiplicador ha cambiado a 1,20 y ha desaparecido el Lazarus Rax. ¡Hum! Spider Butt. A ver, me gustaría poder romper la máquina... O sea, romperla, perdón. Meter dinero en la máquina. Vale, me voy a morir. Casi. Papi papu... Corazón... Me vendría bien... Por favor... Me puedo morir, ¿eh? Me voy a morir en cualquier momento. Y sería bastante lamentable. Papi papu... Lo que tanquea este cabrón. ¿Quieres morir? Vale. Doble bomba. Eh, ¿por qué los sacos... ¿Por qué los sacos siguen con esta skin del Mario, tío? No me puedo llevar absolutamente nada. Por eso, sala secreta donde podría estar. Me gustaría poner un corazoncito... De algo, de lo que sea. Para sentirme un poco más tranquilo. Gracias, te quiero mucho. Bueno, el Hanked Man me viene muy bien. Me ha dado 2,03 de daño, ¿eh? ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Ah, sí. Íbamos a poner una bomba aquí, ¿no? Bueno, voy a coger esto. Sin ningún tipo de utilidad. Maravilloso. Eh, tío. Me da un asco la cara de intruder. Pero un asco. Qué locura, eh. El asco que me da. Vale, puede estar aquí la sala secreta. Debajo de la tienda. Puede estar encima del tesoro. Puede estar en muchos sitios, ¿eh? Es que la sala secreta, ¿dónde cojones? Puede estar debajo del tesoro. Puede estar... A ver, yo creo que está aquí, ¿no? Aquí. Todas las bombas al carajo, ¿eh? Un momento. Ha salido Magic Mushroom encima. ¿Qué probabilidades hay de eso? ¿Qué probabilidades hay de esto? ¿Qué probabilidades hay de esto? Magic Mushroom y una trapdoor en la misma... Eso es posible. Nunca me había pasado, ¿eh? Gente, llevo mil horas a este videojuego. Jamás me había ocurrido eso. Coño. Vale, 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 vale. Ok. Tenemos 10 de daño en el primer piso. 10 de daño en el primer... ¿Qué probabilidades había de eso? Esto es... Vale, vámonos. Qué locura. ¡Ay, qué bonito el Lázaro! ¡Ay, señor! Bueno. Te lo juro, tío. La sensación de cuando rompes una seta y aparece Magic Mushroom es como si me encontrara 100 euros en la calle. Te lo juro, es la misma sensación. Bueno, prefiero los 100 euros, claro, pero... Y ya Magic Mushroom con una trapdoor, con un crawlspace en el suelo. No sé, como que me he corrido un poquito los pantalones, ¿eh? Me he corrido y me he hecho caca al mismo tiempo. Las dos cosas. Bueno, luego aparece la Butterbean. Para mearse en tu boca. Mira aquí. ¿Cómo puedo romper esto sin matarme? A ver, aquí. ¡Qué absoluta maravilla, eh! O sea, estoy asimilándolo todavía. Por cierto, creo que podemos ir... Ah, no puedo ir a la ruta nueva. Iba a decir, podemos bajar hacia The Beast, bueno, para luego subir. Porque creo que hemos desbloqueado la ruta alternativa. Ah, no, mentira. Hemos desbloqueado Smoder. Pues podemos hacer Smoder, ¿no? Ya que lo hemos desbloqueado. No, no, la puerta de The Beast no la he desbloqueado todavía. Y sin Polaroid o negativo no puedo hacerlo, evidentemente. Que no los tengo desbloqueados aún. Eh, voy a poner el boss. Libro de Belial. Me gustan las dos cosas. Sobre todo el libro de Belial. Espera, no. Necesito una llave para poder entrar ahí. Me vendría muy bien. Llave, por favor. Es que si no, no voy a poder entrar. Perdón, me vengo arriba. Más bombas. ¿Queréis parar de arme bombas? Por favor, os lo pido. Olé. Llave, por favor, dámela. Ay, tus muertos. Tus muertos, weón. Más bombas. Llave, let's go. A ver si consigo otra. Una máquina de donaciones. Nos habría venido bastante guay, ¿no? También. Bueno, pues a ti te reviento. Y a ti también te va a reventar, bobo. Devuelveme mi dinero. Ah, qué pena no poder entrar. Bueno, puedo entrar aquí. Perderé el corazón. Bueno, da igual. Pero qué probabilidad había de esto también. Como esto sea un guppy. ¿Te imaginas que esto es guppy? No, no quería abrirlo. No quería abrirlo, tío. He perdido la llave. Soy imbécil. Bueno, pues nada. Nos vamos a ir a modder. Vamos a hacer la ruta normal, ¿vale? ¿No está ahí la sala secreta? ¿Dónde puede estar? La super secreta, quiero decir. Dame una llave. Vale, pues ya no podemos forzar más. He roto los dos, los tres máquinas. Sí, las tres máquinas fuera. Vale, pues nos vamos. No pasa nada. Pues no podemos entrar ahí, no importa. Ya haremos modder en otro momento. Hagamos una ruta normal y así desbloqueamos por aroide y negativo. Voy a hacer una ruta... Creo que va a ser la ruta de arriba, ¿vale? No hay mapa, no pasa nada. Uh, me gustaría poder coger esas cosas. Me gusta mucho el indicador de daño, ¿eh? El indicador de... El multiplicador, perdón. El indicador de multiplicador. Buenas, Herier. Me gusta bastante, ¿eh? Saber cuánto... Pues eso, cuánto daño... Puedo obtener de un ítem. Me gusta mucho. Solo falta que esta roca tenga una small rock. Solo falta eso. Solo falta, amado. Eh, porque no estoy utilizando la cabeza de Bob. Estoy tonto, yo, ¿qué? Voy a tíralo allí. No. Eh, ¿qué me gusta más? Me gusta el pedestal... O prefiero... Nah, prefiero esto, ¿no? Porque esto es un pedestal y lo otro es el breakfast. Otro... Otro trapdoor, loco. ¿Qué está pasando en este episodio? Sí, sí, longless. Bueno, no soy fan. Herier, eres tontísimo, Bu. Pider Baby en el segundo piso. Tercer piso. Vamos a romper aquí por si sale un mini mush. Bueno, ¿te imaginas? Ya... Vale. Me asusta ya el asunto. Buenas, Herier. Eso no estaba programado, eh. Para que ocurriera. Ah. Voy a abrir la tienda, sí. Uh, la member card. Me voy a llevar esto, así protejo el pacto. Vale. ¡Socorro! Bueno, Herier. Abre, 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 abre. Toma, tonto. Bueno, no está mal. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Bien, tío. Bien, 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 bien. Eh, espérate, hagamos esto. Pacto. Ah. Otra jeringuilla. Escúchame, tengo dos setas. Dos jeringuillas. Dos de Guppy. Ya me he transformado en Spider Baby. ¿Qué está pasando, gente? La run de las transformaciones. Uh, la galleta más. Pero bueno, tío, ¿qué está pasando? Esto es una locura. Es que esto es una locura de run. Puedo romper la máquina y llevarme esto, eh. Es que la member card... Cuidado, eh. Como me salga aquí la seta de uno de vida... Te imaginas... Uy, qué mal lo he puesto, tío. Solo faltaría eso, que me saldría la seta que te da una vida extra. Y me transformo. Uh, qué maravilla. Vale. Me puedo llevar la member card. La puta es que me quedo sin dinero ya, eh. ¿Me he dejado alguna puerta por el camino? La habitación esta no ha entrado, ¿verdad? A la del pincho. Pero es que entrar en la del pincho... Voy a llevármela. ¿Qué hay aquí? Primero de consolación. No es malo. Me daría tier delay, creo. Pero no me llega la pasta. Podríamos intentar romper la máquina. No merece la pena, ¿no? No creo que la máquina me dé 12 monedas para poderme llevar ese ítem. Bueno, vamos. Muy, muy rota esta run, eh. Muy rota. Un sinsentido. ¡Eh! Ahora el objetivo es buscar la última seta, la última jeringuilla y el último whoopie. Y llaves, por favor. Si sois tan amables. ¿No está ahí? Está rota la galleta, eh. Está rota. Vale, la cosa puede estar aquí. Yes. Bueno. Gracias, eh. Tremenda sala. Un abrazo. ¡Ay, ay, 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 ay! Bien. Maravilloso. Muchas gracias. Buenas, Heria. Por ir con prisa, ¿sabes? Hive mine en la tienda y ya vamos. O la seta aquí de uno de vida. Y... Sería el colmo, ¿sabes? Pero... Escúchame, ¿qué está pasando? Es que... ¿En serio? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. No tiene sentido, tío. Ay, tiene que haber roto con la... Con la cabeza esta. Siempre me olvido utilizarla. Vale, me devuelves la bomba. Gracias. Ahí hay otra. I don't know what's going on. Estupendo. Muchas gracias. Hey. Lo que corre, ¿no? ¡Córreme esta, bobo! Vale, encontro la sala secreta. Me falta la super secreta. Y el tesoro. Ah, puede ir a por el tesoro, coño. Vale. Inmune a las explosiones. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Vale, los pinchos sí que no son inmunes, así que cuidado. Me gustaría poder romper esto. Vale, arriesgo de quedarme sin bombas. Porque tengo que forzar, ¿eh? La última seta. Ay, este pelotudo no, tío. Bueno, no me ha quitado el pacto. Pero tampoco me ha salido. Oye. Ya basta, ¿no? O sea, health down y bad trip. O sea, me voy a morir. Es que me voy a morir, ¿eh? Eh... Pa, 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 pa. Vale. Es que me voy a morir. Como no consiga vida, ¿eh? No quiero morirme, por favor. Llevo una run muy de locos. No puedo morirme, niego. Ven aquí, por favor. Vale, parad, por favor. ¿Qué es esto? Dos de diamantes, duplica el dinero. Un nequito, tío. Podría darme un breakfast o algo así, ¿eh? Vale, muchas gracias. Ese podría darme el... Bueno, voy a dejar el dinero ahí. Bien. Maravilloso. Para, 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 pa, pa. Las jalaveras tienen... Pueden tener corazones negros, ¿eh? Me haría muy feliz. Hay que intentarlo con esto. Pero claro, ¿cómo le doy a todas a la vez? ¿Qué puede ser sacar? Uy, no me quiero arriesgar. Lo siento. Estoy muy tocado como para arriesgarme ahí. Turu, 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 turu. Uy, las máscaras. Qué asco. Vale una menos. ¡Puma! Golazo, ¿no? ¿Alguna roca marcada? Me haría muy feliz, ¿eh? No. Las cosas que me hacen feliz... No ocurren. Toma, tontito. Aprende a jugar. ¡Mierda! ¡Tecnology! Bueno, maravilloso, ¿no? Pues muy bien. Vamos muy bien. De locos. Vale, aquí, por ejemplo, así. ¡Toma! A ver si hay aquí que valga la pena. Para multiplicar con diamonds. Esto es muy bueno, ¿eh? ¡Gupi, chaval! Vale, espérate. Tenemos Guupi, tenemos Guupi. Porque puedo multiplicar el dinero. Bueno, ya está. Ya somos Guupi. Guupi con Hive Mind. Spider Baby. Magic Moor. Es que no sé, tío. No sé. Me está explotando el cerebro ahora mismo con esta run, ¿eh? Me está cortocircuitando el cerebro con esta run. Vamos a terminar de limpiar todo lo demás, ¿no? Bueno, esto tenía que haberlo hecho con Guupi. Para volar y no comerme eso, pero bueno. ¡Coño! Soy imbécil. ¡Qué asco de habitaciones! ¡Uf! Casi me da el pelotudo. Vale, no está ahí. Quita coño. Of diamonds. Vale. Tenemos... ¡Eh! Roca marcada. No la había visto. La member card, ¿eh? La member card. Guupi. ¡Qué fuerte! ¡Ay! Me gustaría haberme llevado eso. ¡Dame cinco monedas! ¡Ah! ¡Pokebitch! Eh... ¿Qué puedo hacer ahora? Vale, se me ocurre que puedo entrar... ¡Dame un breakfast, bebé! ¡Venga, no te hagas de rogar! ¡Fuck you, bitch! ¡Ha sido perfecto, eh! ¡El dinero justito! ¡Un health up! ¡Bolso of Steel! ¡Ah! ¡Lockdown! ¡La moneda que acabo de ganar! ¡Ah! Bueno, algo malo tenía que ocurrir, ¿no? ¡A ver, no puedo pedir más! Está saliendo todo perfecto, tío. ¡Tropicami! Esto me aumenta el tamaño del láser, ¿no? ¿O no? Volar. Y me da volar. Tócate la polla. Bueno, pero es un corazón extra. Y ángeles todavía no los tengo desbloqueados. ¡Qué pena, eh! No tengo desbloqueados a los ángeles todavía. Si no hubiese sacado Guppy, volaba aquí. ¡Eh! ¡Qué run! ¡Qué locura! Eh, el láser suena como si tuviera Mega Brimstone. Porque tengo el Tropicami y creo que me aumenta el tamaño. ¡Olé! Bueno, todas las moscas con Hive Mine. No querrías meterte conmigo, ¿verdad? Tal como voy. Lo único que me falta es algo para averiguar dónde están las salas secretas, nada más. Un Blue Map me vendría bien. Algunos láseres salen con Spoon Bender. ¿Ves? ¡Eh! ¡Joker! Diarrea explosiva. ¿Esto qué es? The Karyot. ¿Y esto? Nada. Eh... Da igual. Voy a estar Joker aquí mismo. Me la suda. ¡Uf! Guadañitas. ¡Ay! Tiene que haber dado la vida aquí primero. ¡Jedier! Que eres más tonto que una piedra. ¿Tengo Coyoinet? No, ¿verdad? No tengo ningún objeto de Coyoinet. Soy más tonto que una piedra a veces, tío. Tiene que haber dado primero la vida y luego... Ah, bueno, da igual. A ver si algún día aprendo, tío. Hacer las cosas despacio. Soy muy impulsivo. Es que soy muy impulsivo, tío. Soy demasiado impulsivo. Dos cogeros a la vez. Vale, podemos poner esto aquí y esto aquí, por ejemplo. Bueno, Two of Space está bien. Dos llavecitas de gratis. Esto me gusta más que el otro. Porque es que la cosa esa no funciona nunca, tío. El hueso ese no funciona nunca. Es un 2%. Deberían subirle un poco, eh. La probabilidad es bajísima y casi nunca ocurre. ¡Tarot Cloth en descuento! ¿Qué está pasando? Pregunto. Y la cabeza... Me cago en Dios. Vale, deja todo ahí. Es que estoy por llevarme Godhead antes que el otro, eh. Otro Two of Diamonds me vendría. Te lo compro, eh. Puede estar aquí o puede estar aquí, ¿no? En ninguno de los dos. Bien. Vale, gracias. Puede estar aquí. De hecho, creo que está ahí. No. Creo que no está ahí. Puede estar aquí. Bien. La última jeringa. Es que esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Es increíble, tío. Vale, pues me voy a llevar... Espera un momento. Coge esto. Que si sale el pacto, puedo dar vida en el Vegard. ¡Ah! Que era mamá ya. Se me ha ido la olla, chicos. Ah, era mamá ya, tío. Qué fail. Bueno, me he dejado la carta del Devil. Y no me llevé Tarot Cloth tampoco. Bueno. Cricket ya no funciona porque tengo Magic Mushroom. Si no, lo habría cogido. Pero podemos llevarnos Money Equal Power. ¿Qué? Rechazar un Cricket, eh. Voy a rechazar un Cricket por un Money Equal Power. Duele, eh. Duele dejar el Cricket. Cricket es tan bonito. Me encanta el objeto de Cricket, tío. Pero no se stackea con Magic Mushroom, eh. Creí que estábamos en Depths 1. Por eso he dejado la tienda para después. De hecho, bueno, cojo la tienda luego. Estábamos en Depths 2. Bueno, he perdido un Tarot Cloth. No pasa nada. No es el fin del mundo. Si hubiera una forma de volver atrás. Si me soltasen una cartita. Una cartita de Full o algo así. No estaría mal, ¿no? Buah, qué roto voy, tío. Qué roto voy, madre mía. Angelic Priest. Ah, creo que lo desbloqueas cuando matas a un Ángel por primera vez. ¿Puede ser? Missing, no. Ah, qué pena no poder salir, chicos. Bueno. El periodo de Tarot Cloth. No pasa nada, joder. No es el fin del mundo. Para, 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 pam. ¿Y estas luciérragas? ¿Y esto? ¿Y estas luciérragas? ¿Desde cuándo salen? Qué bonitas son. Qué bonitas son. ¿Las había visto yo alguna vez? No me suena esto de nada. Qué bonitas. Qué bonito, tío. Qué bonito, tío. Tadadadadadam. Me da hipo. Joder, qué roto voy. ¡Eh, eh, eh! Mmm. Contrast from below. Me puede llevar Blood Oath. Me gusta mucho. Habríamos tenido Coyoyned, eh. Por cierto. Si hubiesemos cogido los Coyones que nos han salido. Brothers Bobby. La Sister Maggie, creo que era. Y también me salió el Fart Baby, creo. Eh, ¿me podría llevar esto? Sí. Bueno, a ver. Tengo que tener cuidado con la... ¡Uf! Hay que tener cuidado con la vida. Pues toma vida. No sé qué está pasando en este episodio, pero... Tears down. Contos muertos. The Stars. Bueno, me puedo llevar The Stars. Es para escapar de alguna situación chunga, pero... Los que querrían escapar son los enemigos, no yo. Me vendría bien más corazones rojos, eh. Para aprovechar el Blood Oath. Oath. Blob o Oath. The Empress. Vale, me voy a dar The Empress mejor. ¡Gracias! Aquí estaba el... El pacto este, ¿no? ¡Uf! Contract from Below... Nah, 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 nah. No voy a ser tan greedy, eh. Voy a quedarme con un poco de vida roja por si acaso. Aquí empezamos a recibir un hit de daño entero. ¿Cuánto daño me ha dado el Blood Oath? ¿Me ha dado solo uno? ¿Qué poco? ¿Qué poco? Si te está gustando este video, considera dejar un buen like, un comentario y suscribirte para no perderte ningún otro. Además, contamos con un servidor de Discord actualmente con más de 5.000 amantes de los indies donde serás más que bienvenido. Y si quieres apoyar aún más el canal, puedes hacerte miembro y conseguir así diferentes recompensas. O suscriptor en Twitch, donde hago directos casi todos los días. Todos los links están aquí abajo en la descripción. Vale, eh... ¿Quiero perder... ¿Monedas? No, ¿verdad? Uh, manzana de Sodoma. No, gracias. Uh, gracias. Muchas, muchas gracias, bebé. Maravillosamente ese corazoncito blanco. Tú, 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 tú. Bueno, un mapita, ¿no? O algo. Me hincho. 20 de daño, tío. 20... Qué obsceno, ¿no? 20 de daño, tío. Más, más, más daño. Más dinero. 69, qué rico. Buen combate. El pacto está muy bien, eh. El pacto está muy bien. Vaya, el pacto. El pacto es cojonudo. Y... Rotten Baby. Nah, tengo guppi. Vale, vamos a por el desgraciado este. Puede que muramos, eh. Cuidado. Podemos morir perfectamente. Bueno, me llevo leo. Infamy. Mitigar daño. Hábito no es malo. Algo muy tocho aquí abajo. Un Sacred Heart. Dos cartas, ¿en serio? The Emperor. Death, ¿en serio? Qué mierda, ¿no? Vaya basura. High Priestess. Joder, qué cartas más malas, coño. Enseñadme el hábito. Ahí hay el hábito. Perder daño es bastante irrelevante. Da la cantidad de daño que ya tengo. Voy a equiparme esto. Aunque... Daño contra Hash es una cosa bastante irrelevante también. ¿Las explosiones traspasaban armadura? ¿O me lo estoy inventando? Puede que me lo estoy inventando. No puedo. Aquí hay el mring de la mejor. No puedo. No puedo. No puedo. Puede que me loisted. ¡Ey! ¡Alma, bicho! ¡Infamy! Me ha salvo el culo ahí, eh Flawless victory Empty Vessel Me gusta el Empty Vessel Podríamos ir a The Void Con dos cojones, ¿no? Nah, voy para arriba Hay que desbloquear la Polaroid Y el negativo Ah, vale Es decir, que me ha hecho daño, coño Vision Baterías, ¿no? Nada, paso Thank you Eo Santuari Nenanimu Expecta Joder Que mal he tirado eso, por Dios Joder, tío Qué lágrimas tan extremadamente satisfactorias, ¿no? El sonido que hacen El daño, todo Vuelve un montón Me gusta Me gusta Granimu Expecta Te ganas de ir a Roma Ya estuve una vez en Roma Y me encantó Y Florencia Con 18 años Hice un viaje Hice un crucero Con amigos Y... Típico viaje de clase, ¿vale? Y... Fuimos a Roma Florencia Nápoles Nápoles no me gustó Pero Roma y Florencia Me encantaron, tío Y el crucero fue increíble La verdad Una de las mejores experiencias de mi vida Roma fue... Roma fue excepcionante Tiene cosas muy bonitas Y tiene, por supuesto, el Vaticano Que es increíble El Coliseo Romano En lugares muy emblemáticos Porque te sorprenden, ¿no? Pero fue un poco decepcionante Olía mal ¿Dónde ha sido? Que olía mal, tío Está muy sucia Pero Florencia me encantó No sé si alguno de vosotras Veis tan Florencia Pero... Florencia es un museo Gigante ¿Vale? O sea, vayas donde vayas Cualquier calle que atravieses Cualquier callejuela Rincón Eh... Lo que sea ¿Qué ha pasado? Es una obra de arte Es una pasada Florencia, gente Si tenéis que decidir Entre Roma y Florencia Yo os recomendaría Florencia La verdad Y si no tenéis que decidir Y podéis ir a ambos lados Mejor No Se acaba la rune No Me lo he pasado muy bien, eh Las dos racks La Polaroid Brains Va, nos falta matar dos veces A Satán Y desbloqueamos también el negativo Creo Sí Para desbloquear la Polaroid Hay que matar cuatro veces a Isaac Y para desbloquear el negativo Cuatro veces a Satán Me faltan dos De Satán Y ya estaría Gente, capitulazo Brutal Dios bendito Qué episodio tan increíble Déjate un like, por favor Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Síganme en mis redes Twitter y demás Y nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video